¿Cuáles son algunos síntomas del cáncer de vejiga? Algunos de los síntomas del cáncer de vejiga son los mismos que los de una infección de la vejiga u otras afecciones médicas, por lo que no debe temer automáticamente que tenga cáncer si los experimenta. Sin embargo, debe consultar a un médico para realizar las pruebas lo antes posible, ya que tanto las infecciones como el cáncer de vejiga se deben tratar de inmediato. La sangre en la orina, el dolor y el ardor y la micción frecuente son los principales síntomas del cáncer de vejiga. La sangre en la orina es uno de los síntomas más comunes del cáncer de vejiga, pero también puede indicar problemas renales u otras afecciones. El término médico para la sangre en la orina es hematuria, y la hematuria sólo puede ser visible al microscopio o puede ser visible a simple vista. Si nota un poco de sangre en la orina, incluso una vez, debe acudir a un médico para que la revisen, ya que aún podría estar sangrando incluso cuando ya no vea signos de sangre. Cuando la hematuria es visible, puede verse de color rojo o marrón y pueden ser sólo unas gotas. Debido a que aún podría estar sangrando y no saberlo, es importante no pensar que los síntomas de la sangre en la orina han desaparecido. No sólo desaparecen y deben ser revisados lo antes posible por un médico. La hematuria no siempre significa cáncer de vejiga, pero en caso de que sea cáncer de vejiga, es importante tratarlo temprano, ya que puede ser un cáncer difícil de tratar en etapas posteriores. El dolor y el ardor durante la micción pueden ser signos de una infección de la vejiga o síntomas de cáncer. A menudo el dolor en ambas condiciones se presenta como una sensación de picazón. Se debe hacer una visita al médico de inmediato para descartar el cáncer de vejiga en la mayoría de los casos y tratar la infección. Nuevamente, los síntomas probablemente no signifiquen cáncer, pero el tratamiento temprano es mejor cuando se trata el cáncer de vejiga, por lo que el diagnóstico temprano es importante. La micción frecuente es otro síntoma del cáncer de vejiga, pero muchas otras afecciones, como la diabetes, también tienen este síntoma. Si nota un cambio en la frecuencia con la que está orinando, debe hacerse una revisión médica tan pronto como sea posible para averiguar la causa. La sensación de que aún necesita orinar después de haberlo hecho y de orinar durante periodos más cortos son otros posibles síntomas del cáncer de vejiga que debe consultar con su médico.